Vamos, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, dilo, 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 si a Cristo de rodillas, tú se la pides, dilo, una vez más, pero alza tu voz. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodillas, tú se lo pides, Él te lo da. Cierra tus ojos y alábalo, alábalo con todo tu corazón, alábalo, alábalo con todo tu corazón, alábalo. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te lo da. Una vez más, pero declara, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te lo da. No importa que el dios del enemigo, te haga sufrir. Y el voce de la alteración, es el amor de tu corazón, a Dios te lo da. Ahora danza, danza blanca, ahora danza, en la mezcla blanca. Volar por mi marija, el cielo toda, en mi canción Ahora danza, 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 ahora danza, de los profesores Todo el mundo en tu proceso, es tan duro Todo el mundo en tu vida, tiene la calma, tiene el abrazo Un milagro, Dios le quiere hacer en ti Un milagro, Dios le quiere hacer en ti Quiere sacarte, quiere ayudarte Y ese milagro, Dios le quiere hacer en ti Un milagro, Dios le quiere hacer en ti Quiere sacarte, quiere ayudarte Y ese milagro, Dios le quiere hacer Si tuviera tu fe Vamos, 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 activa tu fe, activa tu fe Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Paciencia mi hermano Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Si tuviera tu fe Paciencia mi hermano Si tuviera tu fe Mira que sucediera 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 tu fe Paciencia, mi hermano, Dios te atenderé No se atenderá en tu corazón No se atenderá en tu corazón No se atenderá en tu corazón Porque Cristo, mi Dios, no se atenderá en tu corazón No se atenderá en tu corazón No se atenderá en tu corazón Porque Cristo, mi Dios, si no fuera por el Señor ¿Qué haría, Hugo? ¿Qué haría, Hugo? ¿Qué haría, Hugo? Si no fuera Él es, Señor, Señor, Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Señor! ¡Esto es la voz! ¡Ayúdame! 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 ¡Y cada día está! ¡Vida, fuerza! ¡Vida, fuerza! ¡Vida, fuerza! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder ¡Y cada día más! Yo pido más poder Yo pido más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Uuuu! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y gloria a Dios Esto, alábalo, 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 alábalo Poder y a Dios Y el ensaki, y el ensaki, y el ensaki Y gloria a Dios Y gloria a Dios Y gloria a Dios Esto 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 Poder y de Dios 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 ¡Uh! ¡Vábalo, vábalo, vábalo! ¡Vábalo, vábalo! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Más, más, más! ¡Más, más!